No te vayas que fuera ya la trompeta No te vayas que fuera ya la trompeta No te vayas que ahora pita la pausa 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 Este es el suite del rumbo Y yo no te vayas que ahora pita la pausa Este es el suite del rumbo Rumbo pa ti, rumbo pa mi Y yo lo traigo sabroso, sabroso Este es el suite del rumbo Y el rumbo es sabroso Oye que rico, este es el rumbo Este es el suite del rumbo Y yo no te vayas que ahora pita la pausa Y yo no te vayas que ahora pita la pausa 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 ¡Suscríbete! Ahora la sorpresa, este es el swing de rumbón Ahora la sorpresa, este es el swing de rumbón